...de tres meses. A muchos se les agota la estancia permitida. Desde España, la asociación Exodus está colaborando con Rescue Christians, cuyo trabajo ha sido reconocido por Naciones Unidas. Su director ejecutivo es Keith Davis, que hoy nos acompaña en El Gato. Mr. Davis, good evening. Good evening, thank you for coming. Thank you for having me. Buenas tardes. Y me acompaña uno de sus colaboradores, Farouk Saif Harrison, perseguido y puesto a salvo, y que también está hoy con nosotros, Mr. Harrison. Good evening. Thank you, Mr. Harrison. Mr. Davis, ¿cuál es la situación que se está viendo en Pakistán? What's going on in Pakistán? Pakistán tiene diferentes problemas porque bastantes cristianos están siendo acusados de blasfemia, de una manera falsa, casi 100% de los casos. También hay mucha persecución por los ataques bombas que ha habido allí. They were firing shots, they were arrested, put in the back of the van. The van was pulled out. Una pareja de some Christians who were very upset what happened. Obviously, they went, pulled them out of the van, and killed them, burnt their bodies. And as a result, they are, the Christian community now is being targeted as a result of the revenge. However, they totally ignore the original problem, which was the real problem of the church and there is a multitude of people who have been murdered. Farouk has other information about Pakistán. Farouk has other information about Pakistán. That is what is happening in the community of Pakistan. Mr. Harrison, how are families achieved to arrive to Bangkok from Pakistan? Mr. Harrison, how are families achieved to arrive to Pakistan? Mr. Harrison, how are families achieved to arrive to Pakistan? And that was the reason why the Islamists are having this attack against the Christians. In 2013, this was accelerated by an earthquake that caused by the other minorities, also religious people, began to flee from Thailand and began to seek asylum in the south-east and ended up in Bangkok. But unfortunately, the current situation in Bangkok is also very bad. And as all as, they have now started the crackdown against the illegal immigrants that were there in Bangkok. And the majority of those immigrants that are asking asylum seekers, many of those who are asking asylum in the country. The crackdown started from the 2nd of March to the 2nd of March. And today, in the day of today, it still continues to be arrested. In which 70, above 70, were the children, minor children. And around 70, 70, were the women. And also 70 women. The situation is even worse in Bangkok. Because in Bangkok, they have been taken to the IDC or sometimes they used to take them to the central jail, which is the man's fault of the criminal, which is the man's fault of the criminal. And they are surrounded by criminals. And now, when the authorities are putting them into jail, And now, these people, when they are being taken to the prison, especially the Christian Christians, they are seeing how the international community is not taking the persecution in Pakistan from a serious way. I am saying here that the situation will be even worse in Iraq in Iraq. Los cristianos de Pakistán no se están tomando en serio. Mr. Davies, how countries can help to alleviate that situation? Mr. Davies, first of all, the countries outside of Pakistan, the West, the West, America, need to put diplomatic pressure on countries like Pakistan. And they don't. And one of the reasons is because of the political correctness. We can't say anything about it. We can't say anything about it. We can't say anything about it. So they have this thing that they say that they don't want to be... It's a political correct problem. So that's a problem. We're having meetings with different governments around the world. We're having meetings with different governments around the world. We're trying to talk about the diplomatic pressure. Another thing is that the general public can help as well by pressuring their local members of the parliament. We live in a democratic system in Europe. We live in a democratic system in Europe. And the Christian communities need to put pressure on their governments to these countries. They're not just moving to other countries that are international. And they're not too many Christians in Afghanistan. In the countries of Afghanistan, like Egypt. Although Egypt doesn't have a modern force in Afghanistan. But we believe down the road that that could change again. And if you look at our website, they can see the work that we're doing there. We actually have another program. We actually dest işteits jaunt depresses in Arkham. And they're searching them themselves from slavery because they are totally apt to for poverty. They're homes of their families. And they have to pay ancient houses. And they leave themselvesfelaufen because there's no insurance. But, in principle, no insurance there is. But they have no such Spence for the heraus to do or add their money with it. en cuanto a sanidad y entonces se les toma como esclavos y hemos rescatado a 21.000 esclavos y realmente todo eso se soluciona con 82 dólares, en ese país se puede comprar un esclavo para liberarlo y la gente puede también ayudarnos de manera económica a través de nuestra web. Y también presionando a sus representantes políticos. Señor Davis, el Senado español aprobó el mes pasado una resolución para acoger cristianos, se ha puesto ya en marcha el gobierno español, bueno, nos hemos reunido con el gobierno español y están queriendo ayudar, tenemos una ONG aquí también, que estamos intentando ayudar de una manera más rápida, si vemos que una familia se tiene que rescatar, que se puede hacer de una manera rápida, y que la verdad es que ninguna otra organización está haciendo las cosas que nosotros podemos hacer, queremos hacer las cosas más rápido para que podamos rescatar a cuanta más gente posible sea. ¿Qué miembros del gobierno se han reunido con usted? Bueno, no puedo contar eso. La persecución a los cristianos se produce desde hace años, pero parece que ha empeorado en los últimos tiempos. ¿Ha incumido la aparición del Estado Islámico? Sí, esto no es algo nuevo para Pakistán. El Estado Islámico, desde los 80, Pakistán ha aceptado a muhaidines que han venido a Pakistán, que por ejemplo se han mandado a Afganistán a la guerra contra Rusia, y la mayoría de estos terroristas también se han mandado a India y en otras partes del mundo, y esto es lo que se ha creado a esa situación. Al-Qaeda fue creado también justo después de esa situación, y de manera similar, la región entera de Pakistán, después de la guerra soviética, todo Pakistán estaba afectado por los islamistas, y desde los años 80, este terrorismo ha estado creciendo día a día. Y ahora la situación es que las puertas del diálogo se han cerrado completamente, y nuestra sociedad es una asociación totalmente islamista. Y hay más talibanes en nuestra sociedad que en las montañas, que están luchando contra las fuerzas de la OTAN, y actualmente ves esa actitud hostil. Dos bombas suicidas sucedieron en una iglesia en Pakistán el pasado domingo, y mataron 18 personas y dieron a 80. Y los apoyos, hubo apoyos a esos ataques, y cuatro personas fueron heridas por esa insurgencia, y dos personas muertas. Y cogen a estos cristianos y los torturan, y les asesinan. Entonces nuestro trabajo es ir en contra de estos grupos terroristas, y lo que está pasando también con los medios, es que estos terroristas están tomando la ley por su mano. Y la pregunta es en esa situación, ¿dónde estaba nuestro gobierno cuando hubo esos ataques contra la iglesia cristiana? En esos ataques en los que siete personas fueron quemadas vivas, y nada se ha hecho a este respecto. Y ahora el gobierno está yendo en contra de las minorías cristianas también, y están siendo detenidos estos cristianos, y el gobierno está moviendo este caso a una corte militar, en lugar de ayudar a los cristianos, de ayudar a esas minorías religiosas que están en tanto peligro en Pakistán, y en lugar de ello están promoviendo y apoyando a los extremistas. Así que en esta situación, las minorías religiosas, sea cristianos, sea hindúes, no están ayudando en esa situación, cuando el extremismo es tan grande. Vamos a ver este mapa, donde podemos apreciar dónde se está produciendo persecución a los cristianos. Apreciarán ustedes en color rojo los países de gravedad extrema, Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia o Nigeria. En color amarillo los de gravedad severa, Libia, Egipto, República Centroafricana, Etiopía, Kenia, Arabia Saudí, Yemen, Turkmenistán, Uzbekistán, India, Myanmar o Vietnam. En color verde, los de gravedad moderada, China, Oman, Jordania, Tanzania, Túnez, Argelia, Colombia y México. Y en color azul, pueden ver los de gravedad escasa, y entre ellos están Kazajstán, Tayikistán, Azerbaiyán, Turquía, Mali, Mauritania, Sri Lanka, Bangladesh o Indonesia. Mr. Davis, as we can see, persecution is widespread. Mr. Davis, como podemos ver, la persecución está por todo el mundo. Así es, hay 100.000 millones de cristianos, que son, basado en los estudios que tenemos, esas minorías que están siendo perseguidas, lo vemos en Irak y en Siria, creemos que en los próximos 10 años, de 50 a 70 millones de cristianos van a ser asesinados en ese tiempo. Creemos que los islamistas radicales están tomando el poder. Creemos que la población de los cristianos coptos se ha reducido drásticamente. Esos dos países podían perder su población cristiana, a no ser que escapen, o les ser asesinados porque el islamismo está tomando el poder. ¿Por qué no pueden las Naciones Unidas imponer al gobierno que Pakistán muestre respeto hacia los colectivos religiosos? Bueno, el gobierno está controlado por los islamistas. Necesitamos que Occidente, necesitamos que Estados Unidos, Europa se involucre. Señor Harrison, mire usted por la cámara, ¿qué le puedo decir a los cristianos que nos escuchan para que sean conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo? Lo único que tengo es una petición humilde al resto del mundo, y es que salven a los cristianos de esas naciones islámicas. Si quieren ayudarles, este es el momento. Si no, van a perder a sus hermanos y hermanas en los estados islámicos. Señor Davis, ¿cómo le podemos ayudar en su labor? Bueno, empezamos hace cinco años viendo que nadie estaba haciendo esta labor, abrimos un blog en el que hablamos de la situación islamista también. En Pakistán recibimos una llamada de una persona que necesitaba ayuda, y en ese momento nadie estaba haciendo nada. No estábamos ni incluso nosotros haciendo eso. Llamamos a otras organizaciones de los Estados Unidos y nadie hizo nada. Y pensamos que era el momento de hacerlo. Y después de un año tuvimos fruto en esa organización y pudimos salvar a 7.000 personas, 7.000 personas también que hemos salvado en los últimos cuatro meses. También tenemos fondos que salen de Internet también. En un periodo de 10 años vamos a salvar a un millón de personas. Y sabemos que hay 100 millones de personas en riesgo. Hay mucho que hacer, necesitamos el apoyo. Y aunque sea una donación pequeña, por favor vayan a esa página web, rescuechristians.org, y cualquier cantidad puede ser una ayuda. Gracias por ver el video.